Hola, hola, ¿cómo están? Nosotras muy contentas de estar un video más con todos ustedes y en esta ocasión Bella y yo queremos hacer una reseña de esta máscara de pestañas de la marca Renova. En realidad Bella no necesita máscara de pestañas porque tiene unas pestañas gigantes y hermosas, ¿verdad? Bien, se trata de esta máscara para pestañas que se llama Macro Volumen, la presentación es en color rojo, hay dos me parece, una es naranja pero no me convenció mucho porque decía que es a prueba de agua en condiciones normales, o sea que si te metes a la alberca posiblemente se te corra quiero entender que en condiciones normales está relacionado a que no llueva, a lo mejor porque si llueve quizá se te corre pero me fui a lo seguro con esta porque dice que es resistente al agua, además contiene un cepillo para mayor definición te promete un color negro intenso y macro volumen para tus pestañas, contiene 12 gramos y en la parte de atrás vemos que dice que a través de esta máscara puedes descubrir una nueva dimensión de volumen para tus pestañas contiene micro esferas de sílica que envuelven las pestañas para crear efecto de volumen desde todos los ángulos es una máscara oftalmológicamente probada y bueno básicamente garantiza unas pestañas más gruesas y definidas voy a proceder a abrirlo y entonces después de esto lo aplicaré en mis pestañas el costo no lo recuerdo pero se los dejo aquí en pantalla, lo que sí recuerdo es que lo compré en Walmart y además en las cadenas de Chedraui también lo puedes encontrar podemos ver que contiene por separado el cepillo y el producto en sí el cepillo está agradable, es como rígido pero no tanto, es de plástico totalmente y tiene una sensación agradable que yo creo que a mis pestañas le puede gustar y bueno acá está el empaque de la máscara, podemos abrirla y aquí contiene esta tapita con un palito tiene aroma, un aroma muy ligero, no desagradable tampoco huele a mamey o algo así por el estilo, algún ingrediente en específico pero no es desagradable el aroma y con este palito que está incluido en la tapita voy a probar el color a ver si a primera vista realmente me parece negro intenso aquí está, no sé cómo lo aprecien ustedes bueno, fácilmente se está borrando aquí me imagino que tenemos que dejar que pase unos minutos para que la pigmentación sea mejor ya hice un batidillo aquí pero inicialmente sí, sí es negro intenso y bueno, ahora qué les parece si lo probamos juntas tengo mis pestañas maquilladas pero quiero que observen, voy a dejarme la izquierda así maquillada y esta la voy a desmaquillar para aplicarme esta máscara de la marca Renova llamada Macro Volumen entonces vamos a ver la diferencia así que ahorita regreso, voy a desmaquillar mi ojo derecho bien, pueden observar la diferencia en mis ojos este se ve más grande, más abierto este se ve más chiquito y más triste pero bueno, es que ya me quité la máscara de pestañas y ahora sí voy a aplicar esta a ver cómo me va bueno, vamos a agitar muy bien aquí para que el peine se cubra de el color y ahora sí, a maquillar el ojito a ver, solo me he dado una pasada y siento que sí la alargó bastante incluso la siento más larga que esta y en cuanto al color no lo veo tan negro o un negro intenso como lo promete quizá dentro de lo normal de tonos negros pero lo que sí puedo ver es que la alargó y mucho voy a aplicar otra capa más la verdad es que sí la veo con mucho volumen creo que el macro volumen le va muy bien y además las separa muy bien inclusive las pestañas inferiores también las puedo observar muy largas más que estas me gustó bastante ¿a ustedes qué les parece? este ojo se ve más opaco también en cuanto a la sombra porque al despintarme o desmaquillarme este ojo me llevé con ello el primer me llevé la base que tenía para la sombra y por eso se ve diferente color pero ustedes no se fijen en eso a mí lo que sí me llama mucho la atención es que me las dejo largas sí seca rápido porque no ha pasado mucho tiempo menos de un minuto desde la aplicación y en realidad no dejó nada de marcas ni residuos tampoco deja grumos si ustedes se fijan mis pestañas están limpias y ahora que ya se secó quiero aplicar otra capa a ver cómo es que queda wow ven esto y al ser el cepillo delgado tienes facilidad para llegar a las pestañas inferiores a veces cuando los cepillos son gruesos difícilmente puedes llegar bien y te manchas pero este también me ha gustado para las pestañas inferiores y me gusta que me las separo muy bien y no me dejó grumos pero sin duda lo que más me ha impresionado es el macro volumen que esta máscara me dejó este es el ojo que ya tenía máscara de pestañas por si les interesa aquí usé el de Bisú digo esto no es una comparación ni competencia pero solo como referencia ok y aquí está mi ojo derecho con la máscara de Renova ¿qué les parece? bueno pues aquí está esta reseña espero que les haya gustado que como siempre les haya servido mucho y me dejen sus comentarios en la parte de abajo si es que ustedes notaron la diferencia particularmente yo sí la noté y ahora que termine de hablar con ustedes voy a proceder a desmaquillarme este ojo para completar mi look con esta máscara llamada Macro Volumen de la marca Renova les mando un macro beso y nos vemos hasta el próximo video chao 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 ¡Gracias!